Guatemala busca cómo recuperarse de la tragedia ecológica provocada por un incendio ocurrido en Petén, en el norte del país. Las autoridades responsabilizan a los narcotraficantes por la destrucción, pero como nos explica Jenny Corado, desde una de las zonas afectadas, no es fácil llevar a los culpables ante la ley. El fuego se ha adueñado de Petén, el norteño departamento de Guatemala que alberga la biosfera maya. Este año registramos 162 incendios. Según las autoridades, la selva petenera agoniza por incendios que fueron producidos por la mano del hombre y un grupo en específico. Narcoganaderos son aquellas personas ganaderas, pero también que se dedican a actividades ilícitas. Según reportes oficiales, los narcotraficantes habilitan el terreno quemado para construir pistas clandestinas de aterrizaje y la ganadería es usada como fachada. Más de 8 mil hectáreas fueron arrasadas por un fuego que destruyó todo lo que encontró a su paso. Una tragedia ecológica que le costará a Petén, uno de los últimos pulmones del mundo, 50 años para recuperarse. Los incendios consumieron 239 hectáreas del Parque Nacional Tikal, pero sus templos están fuera de peligro. Las llamas sin control también ya han alcanzado aldeas y han dejado decenas de familias sin techo. Ya no tenemos nada ni comida, cuando terminó el fuego ya no tenemos, ya quedamos en camino. Hasta el momento no hay ningún detenido. Guatemala tiene una estricta ley de áreas protegidas, pero quienes tienen que hacerla cumplir se encuentran con serios tropiezos. Viene un narco y dice, ¿quién sos tú para detenerme? Y carga una gran arma, tres guardaespaldas que también están armados, ¿qué va a hacer el pobre guarda recursos? A pesar de que el gobierno decretó el estado de calamidad pública en Petén, el Congreso lo rechazó, por lo que las entidades encargadas tienen escasos recursos para combatir los incendios. En Petén, Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.